Hola a todos, yo soy Adelófico, un nuevo video y en esta ocasión voy a mostrarles esta microSD de 64GB, es de Black PCs y es de clase 10, o sea de las que soportan la mayoría de los celulares Android, digo la mayoría porque uno que otro que soporta creo que está clase 8 o clase 4, no estoy seguro muy bien, acá podemos ver o sea las características del producto, o sea que dice capacidad 16, 32 64, también hay 128 pero no encontré de esas, estándar SD 2.0, dimensiones de hecho mi celular soporta 128 pero yo no encontré esa microSD y pues con 64 yo estoy a gusto garantía de por vida, aunque claro esto no lo va a ofrecer la tienda obviamente porque la compré en Macio PC aquí muestra varios de los aparatos que son compatibles con esta microSD, hasta creo que está la PC Vita, no estoy seguro acá obviamente la plataforma de Windows, no se alcanza de muy bien y dice capacidad de almacenamiento ahí voy a poner pues la capacidad total de almacenamiento puede variar debido al uso de la memoria por el sistema operativo un megabyte, igual a 1500 kilobytes un megabyte, igual a 1024 kilobytes muy bien se abre de por acá pero pues en si este pues ya saben vamos a calarle a ver que rollo pues a ver si YouTube no me cancela a dar cuenta por mostrar este contenido porque voy a abrir con esta pero a ver si no me dice algo entonces procedamos a abrirlo miren nada más chavales bueno no aquí ya tenemos ahora si finalmente la microSD para que pueda observarla para que vean que si es original no es nada fake vamos a proceder a sacarla y bien aquí podemos observarla micro 64 gigabytes lo pueden ver de esta forma pueden tener unos numeritos michon taiwán y bien acá también tenemos este manuelcito como pueden ver se partiene de las instrucciones que luego que la garantía de por vida aunque claro esto no lo va a aceptar obviamente en masivo PC o sea si va a tener garantía pero no va a estar dicho que garantía por vida obviamente no que a lo mejor cuando ya uno vaya a cambiar esta cosa ya está la marca ya estaría muerta o bueno no creo pero igual es un decir ¿no? aunque vean así ya poder subir videos más seguido de Free Fire del Pugo o de alguna cosa para que estén atentos ese tío y en eso es todo nos despido bye